Un juez de control de garantías negó la libertad a Manuel Alfonso Barros, sindicado de asesinar a su novia Yuleyvis Ester Rojas, el 14 de enero del año anterior. ...a la situación especial que tenemos en este momento, una emergencia social y sanitaria decretada por la Presidencia de la República por el COVID-19 y tener en cuenta la situación gravísima que estamos viviendo en las instituciones carcelarias y penitenciarias, no solo de esta ciudad, sino de todo el país. ...más el señor Barros Rodríguez que está detenido en una estación de policía en la cual es ostensible el hacinamiento desbordado que se presenta allí en la denominada permanente de esta ciudad. Entonces, señoría, al estar claro esto, han transcurrido más de 60 días luego de la formulación de imputación, no hay duplicidad de términos, no se ha presentado el escrito de acusación conforme nos lo indica el portal web. Sería dable entonces que se le otorgue la libertad provisional por vencimiento de términos al señor Manuel Alfonso Barros Rodríguez. Entonces, de esta manera, señora juez, concluyo con mi intervención reiterándole mi petición inicial. Muchísimas gracias. La defensa del procesado, quien permanece preso en un centro carcelario, solicitó la libertad por vencimiento de términos, pero el tocado no le aceptó la petición. Pacho considera que la fiscalía sí cumplió con el deber que le impuso la ley, que el centro de servicios también cumplió con lo dispuesto en los acuerdos expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, y que observándose claramente en ninguna ley, tienen como excepción que podamos aún tramitar esos escritos de acusación. ¿Serán vacíos o no serán vacíos? Lo cierto es que como autoridad administrativa, que es el centro de servicios en los procesos judiciales, debe acatar el cumplimiento de las mismas. Ahora, que si ello finalmente, en una balanza frente al derecho a la libertad que tiene este ciudadano Barros, debe entonces surgir que en contra de él debe tomarse esta decisión, el despacho vuelve y reitera que no lo hace en contra de él, sino que estoy haciendo unos criterios, creería yo, no sé si seguramente equivocados, pensaría que no, que razonablemente esos términos están suspendidos para la fiscalía y para toda la rama judicial, y de los cuales incluso reitero lo que ha dicho, ustedes los abogados y antes se han visto también afectados como las personas que hablan de la libertad. Por las anteriores razones, el juzgado primero penal municipal, con función de control de garantías ambulantes de Palladucar, resuelve no acceder a la pretensión de la defensa técnica del señor Manuel Alfonso Barro, es decir, no decretar la libertad provisional por vencimiento de términos a su favor. Esta decisión se notifica en estrados y contra ella proceden recursos ordinarios. Señor fiscal. La víctima fue atacada con un objeto contundente en el toraz, cabeza y la clavícula, según el relato de la fiscalía. Barro la trasladó hasta el hospital Rosario Pumario G. López, donde confirmaron su deceso. El sindicado le dijo a las autoridades, quienes los interrogaron por este hecho, que un sujeto les lanzó una piedra cuando se desplazaba con su pareja a bordo de una motocicleta por la avenida Los Militares en la ciudad de Valledupar. Pero él la esquivó y el objeto contundente impactó sobre la humanidad de la mujer, con la cual compartió una relación sentimental. Las evidencias de la fiscalía y el testimonio de varias personas indicaron que Manuel Barros le agredió con objeto al parecer una botella de licor hasta ocasionarle la muerte. Durante varios meses estuvo profundo de la justicia, pero un año después, en enero del presente año, fue aprehendido en Río Hacha gracias a las labores de inteligencia de la CIN de la policía. La madre de la fallecida, Gloria Pérez, pidió a la justicia que el verdugo de su hija no quede en libertad y así este crimen no quede en la impunidad.